... Pulso Económico de Viernes que como siempre empezamos pues mirando con el rabillo del ojo como le ha ido al IBEX 35 y ha sido un día bastante bueno, 1,47% arriba del índice general que cierra en 8.033,1 una sesión bastante glamurosa en la que los protagonistas sin ninguna duda siguen siendo los bancos. Hoy la línea de los que mejoran posiciones la encabeza Grifols con 5,05 de avance, en segundo lugar BBVA 4,91, en tercer lugar Shabadei 4,05. En el lado de los que han tenido peor ejecutoria pues Solaria que pierde 1,91, Acciona que se deja hoy 1,13 y Endesa que se deja 0,60. Vamos ahora con dos de los temas que yo creo que animarán y espero que mucho la mesa de análisis económico que abrimos con los mejores expertos aquí cada tarde para que ustedes desde sus hogares no se pierdan detalle. Bueno, lógicamente tenemos que insistir en la medida del Banco Central Europeo, una medida que dice Calviño que es coherente, Nadia Calviño que es coherente y que ha hecho retrepar ya inmediatamente el Euribor que está por encima del 2%, con lo que eso signifique para los hipotecados. Y en segundo lugar hay un tema muy llamativo y es que la inflación en China se ha moderado en agosto, cierran los chinos con un 2,5 de inflación que es como no tener inflación, si uno lo compara con los países occidentales y tal. Así es que bueno, los chinos tienen mucha suerte, tienen controlada su inflación pero nosotros no. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta tarde, don Jorge Colvin, que es profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la reentré de Pulso Económico. Muchas gracias. Y don Miguel Momobela, que es analista de XTV. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido también. Espero que las vacaciones hayan ido bien. La vuelta al cole. Bueno, empiezo con usted. ¿Cómo ha visto la sesión? Da la sensación de que, apoyado en valores bancarios y alguno cíclico también, el índice ya ha superado los 8.000 puntos de nuevo. Eso es. Hoy la banca, pues como Filomena, en 2021, hemos visto ascender, subir como la espuma. Es verdad que a lo que nos tiene costumbrados la banca cuando hay reuniones de bancos centrales es a descontarlo previamente. Pero bueno, hoy nos hemos llevado a esa sorpresa positiva en la que, a excepción de Santander, que siempre es el rezagado, pues la banca en general subía, que es la que ha propulsado esa subida del IBEX, obviamente. Pero eso, Miguel, se acabará. Obviamente. Ya veremos la semana que viene si volvemos a los números rojos o no. Jorge. Yo creo que ha sido un poco al trantrán de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos ha abierto bien, con lo cual las perspectivas de crecimiento económico son bastante buenas en Estados Unidos y ha tirado. Recordemos que Estados Unidos es el 65% de la capitalización bursátil, con lo cual realmente es lo que está tirando. También es cierto, otra cosa que también ha sido optimista, modernamente optimista, es que Lagarde en la conferencia ha expuesto que ella piensa que va a haber un crecimiento económico en 2023. Por lo que se ve en la curva de tipos, que yo creo que hay que analizar los bonos a tres meses comparado con los bonos a diez años, está empinada. ¿Eso qué quiere decir? Que SIR por ahora responde a un crecimiento económico. A medio y largo plazo es posible que tengamos un crecimiento económico, por lo menos lo que está descontando el mercado. Bien, vamos con las reacciones a la decisión de subir 75 puntos básicos los tipos de interés del Banco Central. Eso fue ayer. Hoy decía la timonel de la economía española, Nadia Calviño, que era lo esperado y que es lo coherente. La subida de tipos de interés de ayer del Banco Central Europeo era esperada por los mercados, estaba dentro de lo que todos esperábamos que se produjese, en un contexto de depreciación del euro como el que estamos viviendo. Vamos a escuchar con mucha atención las explicaciones, la presentación de la señora Lagarde, pero todas las previsiones apuntan a una perspectiva de reducción de los precios en los próximos meses y todos los organismos preven que España siga teniendo un crecimiento fuerte por encima de la media de la OCDE, por encima de la media de la Unión Europea y de la media de los grandes países también de la zona euro. Bueno, es verdad que hoy hemos visto como el euro recuperaba la paridad y eso es consecuencia de la decisión del Banco Central Europeo y es una buena noticia, pero la pregunta que yo les hago, con la subida de tipos del Banco Central Europeo va a ser suficiente, va a tener que subirse los tipos de interés de aquí a final de año y cuánto para reducir la inflación, que es lo que mientras los precios energéticos sigan como están va a ser muy complicado. Por supuesto, de hecho me anticiparía más, el mercado ya ha anticipado la siguiente reunión del Banco Central Europeo que se espera entre el 0,5 y el 0,75, incluso yo creo que el mercado ya está anticipando otro incremento de 0,75 más. Para que nos hagamos una idea, el tope que se está planificando en el mercado ahora mismo en Estados Unidos es un 3,75-4, esto que quiere decir que posiblemente el margin call, o sea lo que es el margen respecto a ambas áreas geográficas cada vez se está reduciendo, con lo cual podemos incluso esperar que lleguemos a ese, hasta un 3%. Y hay otra cosa que también yo creo que no acaba de, hay un mensaje traslucido en ese mensaje, es que de alguna manera se está pensando que al subir los tipos de interés los crecimientos económicos se van a mantener. Por economía, cuando tú subes los tipos de interés, evidentemente el crecimiento económico se va a lastrar y va a aumentar el desempleo. Sí, sí. Don Miguel. Bueno, en Europa ya hemos visto que se ha abierto la puerta del laberno, o sea, nos hemos pasado 10 años sin subir tipos y de repente ahora le ha entrado una urgencia, ¿no? Es acervada por, oye, ahora 0,5, ahora 0,75, se estima efectivamente ya otra subida nueva del 0,75 y al final eso, diría que es para un paro y hambre por la mañana, pero es que hoy no nos está quitando el hambre, es decir, todavía estamos viendo que los mercados, pese a tener subidas muy puntuales, están todavía reflejando esa, pues prácticamente esa recesión en la que todavía no se quiere asumir que estamos. Ojo, y hay un tema muy importante que se me ha olvidado comentar, absolutamente todas las manos fuertes están bajistas, ¿eso qué quiere decir? Los hedge funds están todos en posiciones cortas, están en posiciones, todo, o sea, como no se había visto desde hace años, están todos en posición bajista, incluso los grandes bancos están con coberturas, con unas opciones put, que son opciones para cuando consideras que el mercado está bajista, o sea, todo el mundo, las grandes manos fuertes están pensando que esto va a bajar más. Bueno, y esto se produce dentro de que vivimos en una gran contradicción, dice, bueno, subo los tipos para controlar la inflación, bien, pero luego continuamos con políticas expansionistas en materia del dinero que circula en las economías del euro, por lo menos, y eso, pues no deja de ser una gran contradicción, ¿no? En fin, bueno, consecuencia directa de lo del Banco Central Europeo de ayer, el Euribor ha retrepado y está ya por encima del 2%, con la consecuencia obvia que eso va a atraer a los que tengan hipotecas a tipo variable, a los que no las hayan atado a precios, a tipos fijos, pues, por descuido, por desidia, y desde luego para los que quieran contraer nuevas hipotecas, Jorge. Sí, absolutamente, hay que entender que todas estas medidas que estamos viendo, como antes has comentado, que los bancos son cíclicos, esto quiere decir que es apostar por el ciclo, en cuanto hay crecimiento económico y se ralentiza, automáticamente, pues, se va empezando, lo primero que se ve es el dejar de pagar los créditos al consumo. Siguiente parte son otro tipo de créditos y finalmente es las hipotecas. Ahora mismo yo creo que incluso muchos bancos están restringiendo el tema de la posibilidad de dar esas hipotecas, simplemente por las propias perspectivas que hay a medio y largo plazo que se están viendo, que son bastante pesimistas. Miguel, ¿cómo lo ves? Sin duda, de hecho, lo que estamos viendo principalmente ahora, o bueno, ahora, diciendo los últimos meses, y desde que empezó 2022 y empezamos a ver esa subida del Euribor, lo que estamos viendo es cómo se está produciendo prácticamente una desbandada, o se está intentando producirse esa desbandada desde el tipo variable al tipo fijo, los que tenían variable y los que tienen la mixta, bueno, están suspirando porque se creen que, bueno, que han ganado la partida. Es complicado, estamos en un escenario muy complicado. Bueno, uno de los sectores que va a tener que replantearse muchas cosas es el sector inmobiliario. La pregunta es si el sector inmobiliario, tal como se configura en estos momentos en España, va a poder resistir esas subidas de tipos o si vamos a ver de nuevo una crisis de inmobiliarias, no digo del sector inmobiliario, sino de algunas compañías del sector. A ver, yo creo que si vemos, por ejemplo, las principales compañías, como Colonial o Merlin Properties, que son inmobiliarias, el mercado está entendiendo que ha habido un excesivo castigo por la subida de las tires. Es decir, se han subido los tipos de interés y han sido excesivamente castigadas por ese miedo que pueda ocurrir. Desde mi punto de vista, creo que están bien gestionadas, absolutamente tienen un grado de apalancamiento, pero tienen unas coberturas adecuadas. Y uno de los ratios, por ejemplo, indicadores claves para ver si pueden tener problemas el tema inmobiliario, es el hecho del valor de mercado de los activos menos su deuda para valorarlo con el valor de cotización. Y para que nos hagamos una idea, Colonial está un 50% de descuento. Eso quiere decir que si ahora mismo Colonial, para pagar su deuda, vendiese sus activos, tendría un 50% más de lo que ahora mismo está el precio de la acción. O sea, que no tendríamos que tener problemas en este sentido. En principio, las empresas cotizadas, no. Bueno, yo creo que aquí una gran mayoría de expertos del sector inmobiliario coincidirían en que estas medidas, lo que casi con total seguridad no va a producir, son bajadas de precios. Quizá el crecimiento se ralentice, ya lo estamos viendo. Veamos que el sector inmobiliario, quizá sin llegar a estancarse, pues se empiece un poquito a perder fuelle. Ya lo estamos viendo, a enfriarse, efectivamente, pero en ningún caso que haya bajadas de tipos. O sea, esto es una consecuencia de ver el Euribor en una cifra en la que no estábamos desde 2011, o sea, hace más de 10 años, con lo cual. Por ejemplo, una burbuja inmobiliaria es la que se está viendo ahora mismo en China. Eso sí que es un problema. Y eso ha lastrado, porque recordemos, cuando tenemos una burbuja inmobiliaria, no solamente es el sector inmobiliario el que baja, es que baja todo. Bajan los bancos, baja todo porque todo está interrelacionado. Y ahora mismo lo que comentábamos es que los bancos suben. Quiere decir que el sector inmobiliario tampoco está en esos parámetros que puede estar en China. Tengo yo una curiosidad porque, bueno, la marcha de Celnex no está siendo muy positiva. Lideraban a media mañana el rango de pérdidas en el IBEX. ¿Cómo veis este valor, como veis? Bueno, aquí lo hemos comentado yo creo varias veces. O sea, carrera incansable por Europa. Hay que tener en cuenta una cosa con respecto a sus resultados. Y es que es verdad que si nos fijamos en el resultado neto negativo, si nos quedamos con una lectura muy simple, pues los inversores intentarían poner eso como motivo de esas caídas que ha podido tener en los últimos meses. Sin embargo, lo que hemos visto es que eso, si vemos la otra cara de la moneda, en lo que se trata de saber que ha seguido invirtiendo en algunos países en Europa en los que ya tenía más peso y que, obviamente, las cifras de ingresos, los ingresos brutos han seguido creciendo. Es decir, tenemos ahí una ventaja de fondo que quizá está tardando un poquito más de lo que esperamos en trasladarse al precio, pero que poco a poco la está haciendo volver a subir, recuperar ahí valores previos. Yo creo que cuando uno se analiza Celnex, el beneficio neto yo creo que es un indicador pobre en el sentido de que realmente cuál es el motor de crecimiento de una compañía, los ingresos. O sea, para ver si una compañía realmente funciona, hay que ver sus ingresos. Celnex está teniendo un incremento de un 59%. ¿Esto qué quiere decir? Que sí es cierto que su beneficio neto se puede venir lastrado, pero el potencial que tiene este ahora es muy bueno. Y luego hay otro tema que ha hecho sus deberes. Está siendo cada vez más eficiente y los elevados costes que está teniendo por energía los está sabiendo pasar adecuadamente al cliente sin que sean lastrados tanto sus ingresos. En conclusión, hay que ver no solamente el beneficio neto, sino el margen bruto. El margen bruto está siendo muy bueno y los ingresos están siendo realmente positivos. Hoy hay que comentar que la Unión Europea ha decidido, esto estaba muy cantado, pero ha decidido sí a los topes de gas y de electricidad y ha decidido sí a perseguir los beneficios de las eléctricas, no así de las gasistas ni de las petroleras. ¿Algún comentario? Yo creo que has hecho un comentario muy brillante antes de saber que es que tiene un contrasentido que por una parte estamos topando el precio del gas, que es una política fiscal expansiva, es decir, lo que hace es incrementar más los precios. O sea, a corto plazo estamos de alguna manera topando una posible inflación, pero el hecho de topar, ese mismo efecto de topar, lo que está generando es una política monetaria expansiva que va a repercutir en más inflación. Entonces, al final realmente no entiendo muy bien todo este concepto que se está haciendo de topar, porque al final va a repercutir en una inflación. Otra cosa es que nosotros pensemos que a corto y medio plazo la inflación vaya a bajar, pero desde luego no va a bajar por el tope que estamos poniendo al gas, sino por el crecimiento económico. Miguel. A ver, una medida como esa, pues sobre todo lo que tiene es un tinte político, de cara a potenciales votantes ayuda, y ayuda en el corto plazo, pero a mí no me interesa bajar o reducir mi inflación en unos pocos puntos básicos, si de aquí a un año, dos, tres, como mucho cinco, lo que voy a hacer es retornar al nivel previo y encima voy a seguir subiendo, y además voy a tener una carga en positiva que ahora, entre comillas, no voy a tener. Es decir, es un poquito la ilusión fiscal, que hoy nos parece todo maravilloso y dentro de cinco años tendremos ahí un problema que hoy no teníamos. Vamos a hablar del Reino Unido, no porque haya fallecido Isabel II, ni porque Carlos III ya haya sido designado, sino porque el primer paquete de combatir la inflación que presentó la nueva premier, Liz Trash, bueno, era muy ambicioso, pretendía bajar cuatro o cinco puntos la inflación en el Reino Unido, pero nos ha puesto en evidencia que los rangos de inflación que sufre el mercado británico en estos momentos son más altos de los que se decían, que ese 15% del que se hablaba y tal podía ser incluso del 20%, según algunos analistas que dicen que todavía va a crecer la inflación allí. Absolutamente, yo creo que al final el Reino Unido se está viendo, el Reino Unido al final es una parte de Europa, es decir, el ritmo de crecimiento se asemeja más a una esta inflación como la que posiblemente se pueda tener con un crecimiento ligero en Europa que como puede ser Estados Unidos. Por otra parte, el tema del tope de gas, ni más ni menos, es otra fórmula que se quiere un poco emular a lo que Europa está pensando. Recordemos que van a tener dentro de poco una cumbre en Europa, en la Unión Europea, con el objeto de intentar atajar este tipo de problemas, con lo cual al final yo creo que el Reino Unido está yendo un poco al trantrán de lo que está viendo en Europa y así va imitando un poco lo que se está viendo. Una brecha de inflación importante la que hay en el Reino Unido. Sin duda, de hecho lo acabamos de comentar hace unos segundos, es decir, la búsqueda de paliar esa inflación a corto plazo no nos están justificando cómo van a sufragarlo y evidentemente por detrás a las compañías de carácter energético va a haber que darles algún tipo de incentivo a futuro para que ellas puedan permitirse poner ese tope sin arriesgar sus cifras de ingresos y que sus estados financieros no se vean comprometidos, con lo cual lo que hoy tenemos como un punto positivo dentro de dos días, como quien dice, sería todo lo contrario. Y la repercusión que puede haber en esas compañías energéticas de que les puedan perseguir los beneficios que puedan tener en el futuro inmediato, como quien dice. Bueno, y les comentaba al principio el dato de la inflación en China, que es muy interesante. El índice de precios al consumidor, principal indicador de la inflación china, subió un 2,5% interanual en agosto. Por su parte, el índice de precios a la producción que mide la inflación mayorista se redujo hasta el 2,3% en el mismo mes. Según datos oficiales publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística, el dato del índice de precios al consumidor es de 0,2 puntos más bajo que en el mes anterior, cuando se sitúan 2,7%, mientras que los precios industriales se situaron en 1,9, por debajo del nivel de junio, que fue del 4,2%. En ambos indicadores, el resultado es más bajo al esperado por los analistas, que pronosticaban un repunte del 2,8% para los precios al consumidor y del 3,1% para los mayoristas. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística, el repunte del índice de precios al consumidor se debe principalmente a la evolución de precios en el mercado alimentario como los de la carne de cerdo, mientras que en el caso de los precios industriales considera que la situación se debe a múltiples factores nacionales e internacionales. Bueno, lo primero que hay que expresar es ciertas dudas sobre las estadísticas chinas, porque a veces no cuadran, yo diría que casi nunca cuadran, pero en cualquier caso es un muy buen dato. Sí, absolutamente, se esperaba una inflación de un 2,8% y al final ha sido un 2,3%, pero aquí hay un elemento muy importante que subyace. China ahora mismo es el único que está haciendo políticas monetarias y fiscales totalmente expansivas y lo están diciendo totalmente a viva Boch. Esto lo que está generando es que si tú resulta que estás poniendo políticas monetarias expansivas y fiscales y resulta que encima la inflación la permaneces baja, ese es el escenario perfecto para realmente potenciar un crecimiento económico en China. Por tanto, yo sigo pensando, como en otros programas he comenzado, que yo creo que posiblemente en los próximos meses vamos a tener noticias muy positivas porque China está saliendo de la recesión y está en el escenario ideal. Inflación baja con políticas monetarias fiscales y monetarias expansivas. Miguel. Bueno, por sacarle alguna pega, poner alguna contrapartida negativa, es verdad que cuando trabajamos en un escenario, etcétera, con todo lo demás inamovible, pues esto tiene mucho sentido. Es decir, es como el típico caso teórico de los libros de texto en el que todo se cumple y todo va bien. En el caso de China, ya hemos visto en los últimos años eso que les ha llevado a la recesión, ese factor del que casi nunca se habla pero que siempre está por debajo subyace en esos cálculos, en algún momento tiene que salir a flote. Eso es un poco lo que esperamos ver. Bueno, aquí hay otro tema también importante, que es el hecho de que Chipín va a ser en la cumbre de octubre, va a ser renovado. Con lo cual es otro indicador más para generar ese optimismo. Ese optimismo económico. Hablemos de la banca, la banca que antes decíamos que no teníamos claro si iba a continuar cobrando los efectos de las decisiones del Banco Central Europeo. Hoy los datos de la banca lo demuestran, demuestran que sí, que siguen cobrándolo, aunque no todos sacan el mismo provecho. Hoy ha sido bastante curiosa la subida, el subidón del BBVA 4,91 y el Santander parece que se va quedando atrás. Miguel. Sin duda, Santander faroleo y rojo dentro de la banca. Y bueno, ya empezamos a entrar en ese periodo del año, ese casi final del tercer trimestre donde ya vamos viendo como el final de año se acerca y los bancos empiezan ya con su temporada de hacer ajustes. Las cuentas tienen que salir y ahora es cuando toca, no voy a decir maquillar los números, pero hacer como sea, si es posible, a martillazos, que las pérdidas no sean tan graves, ya no es que los beneficios sean buenos, sino que las pérdidas no sean tan graves. Eso es lo que ahora, junto con las subidas de tipos, hacen a la banca española crecer, por lo menos a la banca española. Es todo lo que tiene, con lo cual vamos a ver ciertos reajustes y sobre todo con los resultados del tercer trimestre podríamos ver ahí otra, quizás, subida, la última subida más relevante que puede haber en el año, siempre y cuando el Banco Central Europeo no siga con esa política de manos abiertas de subir tipos, que es por otra parte lo que se espera. Totalmente, al final es quedar bien en la foto y también no olvidar que tenemos dos tipos de banca española, la banca regional, tipo middle market, pequeño o medio, y luego tenemos la banca grande que es la BVA, BVA y Santander, es decir, simplemente teniendo en cuenta el escenario, posiblemente la foto va a ser completamente diferente unos que otros, escenario de más riesgo, posiblemente la banca más media, más minorista y la banca más global, como puede ser Santander y BVA va a quedar mejor. Por cierto, Miguel, cuéntame qué está pasando en Grifols, tenía un bajonazo del orden del 9-10 y en dos sesiones ha recuperado. Sí, sí, de hecho, bueno, para aquellos que confían en ella a largo plazo es una buenísima noticia y para los que a corto hacían mucho trading con ella y no dejaban de llevarse palos, haciendo del martingala y comprando, 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 pues ha sido una noticia bastante positiva. No parece haber factores a corto plazo que lo expliquen, pero, bueno, a nadie la mal conduce, como se suele decir. Colvin. Bueno, solamente comentar que también hay que tener cuidado con estas pequeñas compañías en donde cualquier mano fuerte que entra te distorsiona el precio, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. El Sinti tiene un componente fundamental, pero no hay que olvidar que también puede tener una gran volatilidad, valores que están sujetos a, que no tiene un tamaño tan grande que puede cualquier mano institucional cambiarla o bajarla. Miguel, te hago una pregunta de Pitoniso Bursátil. ¿Qué esperas para la próxima semana? Bueno, tocando un poquito la bola de cristal, ojalá haya nuevas subidas. Yo creo que va a haber corrección porque hemos visto subidas un tanto anómalas y lo más normal sería que bajase. Pero, bueno, tocando un poquito más la bola, ojalá que suba la bolsa. Jorge. Datos de inflación muy positivos de la RSA Federal cuando tenga en Estados Unidos. El mercado ya está descontando que posiblemente la inflación haya tocado techo y esté bajando en Estados Unidos. A lo mejor me atrevo demasiado, pero yo creo que la próxima semana va a ser una inflación positiva desde el punto de vista de descenso en Estados Unidos. ¿Y el arrastre sobre la bolsa española se verá muy repercutido por eso? ¿Por correlación con Estados Unidos? Indirectamente, sí. Bueno, pues esperar y ver qué decía aquel, porque hemos pasado por una larga temporada de números en rojo y a ver si podemos evitar entrar en ellos la próxima semana, que sería lo que a todos nos interesaría. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones. A ustedes también su paciencia e interés desde sus hogares y les invito a ver a continuación la redacción abierta. ¡Gracias!